No, no, hey, yo, yo Alítate que voy por ti, sabes que estoy puesto pa' ti Esta noche solo de ti, te lo juro, mami, no te va a repetir Hoy pasaré por ti, nena, la 10 pm Yo ya manejo un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes Hoy pasaré por ti, nena, la 10 pm Ella maneja un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes Me encanta su flow Y me vuelve loco su voz Solo le gusta fumar en blog De casa y le gusta el blog Es que me encanta su flow Hoy me vuelve loco su voz Solo le gusta fumar en blog De casa y le gusta el blog Paso por ti en la noche O te mando un Uber y pega pa'l bloque Pero no estás loca Estoy solo una vez y después ya no me conoces Hoy pasaré por ti, nena, la 10 pm Yo ya manejo un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes Pasaré por ti, nena, la 10 pm Ella maneja un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes La recogí y ella salió con un flow brutal Bebé, tómame de la mano que hoy vamos a brillar Ella luce radiante, primo, hasta sin maquillar Yo quien lo hizo, toda la atención va a rojar Tomamos cuatro shots de tequila Luego me dijo que solo conmigo vacila Yo estoy pa' ti, mi nena, tranquila Bailemos y demostremos quiénes son los killas Cuando bailaba se notaba muy sexy Se me acercaba y me atrapaba yo al decir Vámonos pa' mi casa, nena, aquí ando solo Pasemos toda la noche y cerremos con broche de oro Hoy pasaré por ti, nena, la 10 pm Yo ya manejo un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes Pasaré por ti, nena, la 10 pm Ella maneja un flow que no cualquiera lo tiene No se pa' pues conmigo se viene Tú serás con quien haces mis genes Lil Masta Cool Kids Cooking Music Dímelo Richie Lila Belba Díselo 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 Díselo